El albergue municipal de Zaragoza se prepara para un lavado de cara. El gobierno de la ciudad ha aprobado ya el proyecto de reforma que será sometido a información pública y posteriormente se licitará para poder ejecutarse en los años 2023 y 2024. La idea pasa no tanto por ampliar plazas sino por dignificar espacios. A quienes más necesitaban en ese momento de la ayuda de su ciudad nace el compromiso de muchos con respecto a este proyecto. En primer lugar del alcalde que siempre nos animó a acometer un proyecto que es cierto que otros equipos de gobierno desecharon. Al consejero de Acción Social que desde el minuto uno me invitó personalmente a visitar las instalaciones del albergue. La mejora de accesibilidad, climatización, espacios y eficiencia energética irá también acompañada de la puesta en valor de uno de los enclaves con mayor carga histórica de la ciudad como es la restauración del antiguo cuartel de San Agustín. La reforma más importante es la dignificación de las plazas actuales, la utilización de dos salones polivalentes de más de 50 metros para las emergencias y como decía el alcalde también la retirada de los pabellones y por tanto la incorporación del espacio común que será mucho más amplia. La estancia también para los trabajadores sociales y probablemente incluirá también que por eso hablaba el alcalde de la posibilidad de estudio algún desarrollo de talleres ocupacionales para que residan también aquí en el albergue. Para su financiación el alcalde de Zaragoza Jorge Azcón ya ha anunciado que pedirá ayuda a otras administraciones las cuales confía tengan sensibilidad por este proyecto que pretende dignificar vidas.